La red 30 aquí en su canal 174 de Isis por Global Media Islámico de liberación Buenos días, mi nombre es Luis Arturo Jiménez y estamos aquí en su programa Diegues No sé si la regué Mi nombre es Luis Arturo Jiménez, soy seminarista y estaremos aquí el próximo jueves en el show de Diegues y no se les olvide vernos todos los domingos a las 9 y media de la mañana en su programa La Red El show de Diegues Todos los jueves a las 6 pm Repetición todos los días a las 7, a las 2 y a las 6 Solo por el 174 de Isis Global Media El show de Diegues